El gobierno de Mexicali y el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de esta ciudad capital dieron a conocer los nombres de los 28 nuevos miembros al Salón de la Fama del Deporte Local. El anuncio se realizó en la conferencia de prensa en la mañanera de la presidenta municipal Norma Alicia Bustamante Martínez, quien estuvo acompañada del director del INDECU Valerio III Camargo García. El Salón de la Fama es un lugar que preserva la historia del deporte en Mexicali en sus 19 años de historia que han ingresado 65 personajes y estamos listos para recibir 28 miembros más, dijo el director del Instituto Municipal del Deporte. Un entrenador, dos jueces, dos directivos y dos cronistas deportivos. Esta mañana queremos invitar a un miembro del Salón de la Fama, que también fue miembro del distinguido jugador seleccionador, seleccionado nacional de volleyball por más de 15 años, que participó y defendió la camiseta de México en Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos y en Copas del Mundo. Vamos a pedirle a su Manuel Padilla si está amable de pasar. La elección se realizó el pasado jueves 30 de marzo en el Salón de la Fama de Mexicali, en donde el distinguido jurado seleccionador eligió a los nuevos 28 miembros al recinto de los inmortales del deporte local. El distinguido jurado seleccionador eligió a 21 deportistas, un entrenador, los jueces, dos directivos y dos cronistas deportivos que formarán parte de la generación 2023. Manuel Padilla, miembro del jurado seleccionador y Salón de la Fama, también fue el encargado de dar lectura a los nombres de los nuevos inquilinos del recinto de los inmortales. En la categoría de jueces tenemos en karate al maestro Sergio Cortés, en boxeo a nuestro legendario Raúl Guilherme Juárez, entrenadores, atletismo, Víctor Hugo Martínez Ramfla, directivo, en la categoría de directivos en béisbol tenemos al señor Álvaro Escamilla, en taekwondo, Roberto, Roberto, Roberto Betrán Ramonetti, cronistas deportivos, Andrés Guevara Montiel, Rodolfo Cárdenas Trasviña, bien, viene el grueso de los enumerados en la categoría de deportistas, y tenemos el atletismo a María Elena Morales, y también tenemos a Magaly Yañas, béisbol, Omar Méndez, Antonio Pérez Chica, José Luis Cervantes, Roberto Chapo Vizcarra, Guillermo Velázquez, bien, pasamos a básquetbol, Tapón Molina, Gilberto Paletas Valenzuela, el famoso Canitas, Jorge Ignacio Canitas, Rentería Wolf, Tomás Terrazas, y Maribel Machado, fútbol, Rolando Sierra, fútbol americano, Manuel Padilla Pondián, gimnasia, Nereida Landeros, Aldo Torres Lavaguea, en hockey, Jessica Sánchez, Revilla, golf, Esteban Toledo, físico-constructivismo, Rubén Santoyo, Lucha Libre, Juan Conrado Aguilar, el Tejano, y por último, el Taekwondo, Nidia Luz Beltrán. Esta será la décimo primera ceremonia de entronización al Salón de la Fama, que fue inaugurado el 3 de junio del 2014, hasta la fecha forman parte del recinto de los inmortales, ya 65 miembros. La décimo primera ceremonia de entronización se va a realizar el jueves 13 de abril en las instalaciones del Salón de la Fama, ubicado en calzadas de los presidentes a partir de las 19 horas. Informa desde la mañanera en la Casa de la Cultura con Ormalicia Bustamante para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso Lavaldés.